Ha dado inicio los planes operativos de recuperación y control y precisamente se están llevando a cabo en tres departamentos en el departamento de Izabal, en el departamento de Chiquimura precisamente y en Guatemala. En términos de 72 horas se han reportado capturas en cuanto a estos casos, ya mencionamos casos como el de GIDA que se han detenido a los tres presuntos pencillas en el sector de Izabal, también hemos tenido respuesta en cuanto a los demás casos. Una persona o un hombre que asesina a su conveniente en el departamento de Izabal se inicia la investigación correspondiente, se gestiona con el Ministerio Público, hay ganamientos y se procede a tramitar la orden de aprehensión de esta persona. En el momento se han recibido alrededor de 172 denuncias, se ha dado respuesta por parte de Policía Nacional Civil a través de la línea telefónica 110, se han movilizado nuestras unidades y a todas las denuncias o a todas las llamadas que se han recibido, se les ha dado la respuesta. Algunas personas, como repito, han sido capturadas en flagrancia. Parte de ellas son los 39 detenidos que llegamos hasta esta fecha.